Una experiencia visual y sonora única e interactiva es la que ofrece el artista y músico Félix Lazo con su más reciente instalación, bautizada como Neuronal, parte de una investigación de largos años conocida como sistemas autopoyéticos. Desde el segundo piso del Centro de Arte Molino Magmar, Neuronal invita a jugar con los sentidos y a experimentar de manera creativa y lúdica con el sonido, la luz y el color. Los sistemas visuales tienen unas cámaras que involucran a los espectadores, los incluye en el proceso y los parlantes tienen un sistema, un computador cada uno que también es interactivo y va sumando la interacción del público a su secuencia. Entonces si la gente hace ruido o se mueve, reacciona diferente si es que el espacio está totalmente callado. Ahora, también se generan diálogos entre ellos mismos y van generando situaciones de ir sumando los sonidos unos con otros. A mí lo que me interesaba en este proyecto era justamente generar un proyecto envolvente, meter al espectador en una atmósfera de múltiples sensaciones. Habría que preguntar a la gente que ha venido qué les ha pasado. Cada uno de nosotros es único y experimenta las cosas de manera diferente. Y justamente la idea es eso, que cada uno experimente y viva la experiencia. Neuronal Sistema Autopoyético 16.1 estará abierta al público de manera gratuita hasta el 8 de enero para trasladarse luego al Centro de Arte Lucarna, ubicado en el Museo Alemán de Frutillar, a partir del 20 de enero. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.